Mil formas han inventado de someterme, mil formas de poderme dominar. Autoeducarme me hizo fuerte, independiente, una mente más difícil de romar. Si la muerte me da tengo una vez más, guardaré algún que otro hace mi manga. Soñaré sin dar la espalda a la cruda realidad, para que no me apuñale por detrás. El tiempo es mi gran amigo y mi enemigo, me enseña y me destruye a la vez. No creo en ningún destino que ya esté escrito, el santuario es la medición del pez. Si la muerte me da tengo una vez más, guardaré algún que otro hace mi manga. Soñaré sin dar la espalda a la cruda realidad, para que no me apuñale por detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!